¿Qué pasa? Tengo la salsa y la grasa Con la luna en los ojos, dentro de la nave Me siento en la NASA, me enlaza Esta es pregostosa, si siempre se la pasa Nalga pareciendo pelo de este voleibol Por eso es que su culo es mi casa Como Lorenzo yo tengo la masa, lecho de la salsa Y nueva postaza, se está tragando mis semillas De proteína y no estoy hablando de linaza Par de perras malas en la friendzone Ese es el gancho, no sea tan intenso Maratonista en la cama, ella está acabando Yo apenas comienzo Subí de precio, estoy quemando algo Y no es un incienso Moviendo las pacas, me siento Lorenzo No me estás dando consejos, mejor vete en un espejo Los que critican los odias gentiles Como si fuera un reflejo No me ves cara de pendejo, los fecas los detecto desde lejos Aquí está todo, macheta, estamos a Dani Trejo Volando con viajes, le di a la azafata En el baño aquí nadie se percata Santa sin la N, ella es una sata Yo le di más palo que una piñata Desde los catorce, este niño gata En una churuata cayendo una lata Dicen que su jevo un caído de la mata La tengo mojada como catarata De la ciudad pero es una potra Viste deportivo pero ella no trota Su mamá piensa que ella es una santa perota Más daña que caja de otra Vino por botella, nunca compro copa Que no se te ocurra cortarme la nota Fumando verde super poderosa O sea que ando quemando bellota Quiero saber quién coño eres tú Como cuerpo le te apago la luz A la que traes a mi casa tu jeva Pues aprovecha y de una vez te la llevas Me deslizo en DMs como una polea Wey para arriba como chimenea Siempre ando limpio como la batea Verde en mi calle como San Andreas Uh yeah Este es un himno, quiere conocerme Afuéndese mi lingo Escucho que sé hablar inglés Ahora está creyendo que soy gringo Siempre tengo batería Soy un star como Ringo Y soy un motherfucker porque con mucha madre yo singo Hoy yo en la cocina y no en milanesa Brata en la cuenta, la tarjeta pesa Deje la pieza en la mesa Ahora solo hago dinero a través de la empresa Está arrodilla y no es porque reza Me cuenta sus problemas y no me interesa En realidad ella es un mango bajito Pero se la quiere estar dando de fresa ¿Qué pasa? Tengo la salsa y la grasa Con la luna en los ojos Dentro de la nave me siento la NASA Me enlaza Esto es pregostosa si siempre se la pasa Nalgas parecen dos pelotes de volleyball Por eso es que su culo es mi casa Poder you to go, boy